Mi nombre es Claudia Trani Melgar del Departamento de Salud de Nueva Jersey. Las vacunas son importantes para nuestra salud y bienestar diario, así como comer, dormir bien y permanecer activo. El virus que causa la enfermedad del COVID-19 llegó para quedarse. Por eso es importante mantenerse al día con las inmunizaciones. Póngase hoy mismo la vacuna bivalente contra el COVID-19. Obtenga más información en nj.gov barra health barra vacunas.